Chiriquelata Chiriquelata No me gusta el pivo y va a dele En puliando ratas no dice No, 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 no Oye, ve que es chiriquiame Ve que es chiriquiame Tupa, cuando va a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ve que es chiriquiame No, 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 no No, no, no Se cierra la cero Oh, pues de fijo no amé Ayoh Tenga, tóra No, no, no No, no No, no No, no No, no No Gracias por ver el video. 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 Gracias.